Indescriptible Radio Gente bonita de Indescriptible Radio Los espero aquí El 6 de abril va a estar una de las mejores plumas Del stand up y no lo digo en manos El señor Cojo Feliz vengan al Beatty Hall A Rockstar Stand Up Aquí los esperamos, muchas gracias Y nos vemos mendigos